Estos son los nombres que ha nombrado Mauricio Macri. El primero, Carlos Fernando Rosenkratz, doctorado en Derecho en la Universidad de Yale, rector de la Universidad de San Andrés. Es uno de los dos nuevos integrantes con grandes antecedentes, indiscutibles además. Horacio Rosati es el segundo ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 2004 y 2005, pleno periodo kirchnerista, ex Procurador General del Tesoro de la Nación. Estos son los dos nombres que están llamados a cumplir con los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la lectura política? Mirá, en términos políticos te puedo decir que uno tiene ideas liberales, Rosenkratz, más cerca de las ideas de Mauricio Macri, fue convencional constituyente también, en eso se toca con Rosati. El otro es un nombre que viene del peronismo, fue intendente de Santa Fe. Así que tenés un liberal y una persona de ideas peronistas. Esos serían un poco los posicionamientos políticos, si querés buscárselo. Por eso, algunos cuestionaban a Unida Rosenkratz por su vinculación como abogado en su estudio jurídico a grandes empresas en la Argentina. Pero son dos hombres que tienen una historia jurídica muy importante, por eso no vas a escuchar, incluso aquellos que cuestionan el decreto, cuestionamientos a los nombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!